Bueno, ya estamos aquí. Le doy la bienvenida, es un gusto para mí, a mis compañeros, a Javier Bravo, a Carlos Martínez y al abogado Ramón Isai Aguirre, a la mesa de análisis semanal Interlinea. Oigan, pues el tema de derechos humanos, no sé qué les parezca, creo que es importante en un contexto amplio. Quiero situarlo. Creo que temas que han venido surgiendo en los últimos meses y bueno, que tienen años ahí, como por ejemplo la cuestión del agua en la zona norte del Estado, o el tema del pozo de la cantera en San José y Turbide, son asuntos que tienen que ver con los derechos humanos. Las láminas con plomo. Las láminas contaminadas entregadas a personas de escasos recursos. Hace una semana asistía yo a una conferencia que dio Mario Luis Fuentes, exdirector del DIF Nacional, hace varios gobiernos, y catedrático en una sobre temas de política y gobierno, y él decía, hoy el tema de la política social pasa por los derechos humanos. La gente tiene derecho a vivir con un mínimo de dignidad, por eso hacemos política social, y es una gran perversidad hacer política social para ganar votos, no como una prioridad que creo que pasa en todas partes, y aquí lo estamos viendo de nuevo cuenta. Entonces, en el medio de este asunto ocurre la coyuntura de la renovación de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos en Guanajuato, tras un largo periodo de ocho años de Gustavo Rodríguez, que se ha caracterizado por llevársela. Yo creo que Gustavo Rodríguez es un procurador, y lo voy a definir como yo creo, políticamente muy atinado. O sea, ha hecho lo justo y lo necesario para que no se le objete que es un procurador descuidado, o sea, creo que atiende, ha incluso trabajado una liga de organizaciones no gubernamentales o la sociedad civil, se ha cubierto muy bien, pero en el fondo ha llevado magníficas relaciones con el poder, no se ha aventado ni una bronca de más. Ha hecho lo justo para cumplir, pero no más ya para enemistarse con la política. En un país como este, donde hay un déficit de derechos humanos, me parece que es una postura limitada o que queda de ver. Pero procuradurías de justicia, se ha ensañado con las autoridades o con las instancias, o no se ha ensañado, se ha aplicado más, que tienen menos poder. Policías municipales, es ahí como que les carga más la mano. A la Procuraduría de Justicia, a la Secretaría de Seguridad Pública, ahí se la ha llevado contiento. Y bueno, me parece delicado que uno de los prospectos de la terna sea una gente que trabaja con él, que ha trabajado los ocho años con él, que pareciera un asunto de continuidad. Pero me parecen más delicados los otros dos. Uno de ellos con evidentes nexos políticos en el Partido Revolucional Institucional, muy impulsado por su cuñado, que es dirigente del PRI en Irapuato, y que no muestra un particular currículum con compromisos. Y José Carlos Guerra, que yo creo que es un pionero en el discurso, en el tema de los derechos humanos, desde la academia, pero a quien yo le veo el defecto de 20 años alejado, por lo menos públicamente, de ese tipo de temas y de esos ámbitos. Bueno, situado el contexto, pues es todo suyo. Yo ubicaría un antecedente, además una coyuntura que me parece importante. Este relevo se da también en medio de la reforma a la Constitución, en donde... La que está en proceso. La que está, bueno, próxima a entrar en vigor. Es que falta que lo pruebe el constituyente permanente. Pero con esta tendencia, vamos, va hacia allá y la tendencia, a mí me parece muy importante, que es a que los gobernadores no metan la mano, o sea, no formen terna, no metan la mano en la designación de esto. No propongan. Esta terna se arma, o este proceso incluso se arma colgándose de los estertores de esta ley. En lugar de armarse con base en una tendencia mucho más interesante y con una mayor participación, se arma de una... se cuelga de una ley y de una forma en la que ha venido siendo prácticamente moribunda. Y esto creo que de ahí empieza también un marcado desprecio, ¿no? Si quisiéramos tener una participación diferente, si el gobierno del Estado quisiera una Procuraduría de Derechos Humanos diferente, bueno, pues se hubiera acogido más a la tendencia en lugar de a esta moribunda manera de escogerlos. Nunca se ha caracterizado el panismo de Guanajuato por ir a la vanguardia en temas de reformas legales. Y muy a menudo se gana hasta el final. Sí, sí, y a veces no es exclusivo de ellos, pero sí, sí es cierto. Y en medio de esto se da esta participación de casi una veintena de personas y esta conformación de una terna con las características que tú lo acabas de mencionar. Pero también es cierto, o sea, la Procuraduría de Derechos Humanos ha venido haciendo eso. O sea, y los gobiernos han sabido o han pretendido siempre cooptar para que la Procuraduría acabe siendo una dependencia más prácticamente del Ejecutivo. Yo de entrada discreparía, Arnaldo, del balance hacia Gustavo, a quien estimo, pero yo creo que no ha hecho lo necesario para cumplir. Yo discreparía en dar una calificación aprobatoria a la Procuraduría. Se nos ha quedado muy atrás en temas muy importantes. Se nos ha quedado muy rezagada en procedimientos que marcarían un hito, por ejemplo, en temas universitarios, en cosas relevantes, en donde ha tomado demasiado tiempo el análisis de estas cosas. Prácticamente algunos de ellos pareciera que no le van a alcanzar a Gustavo a resolverlos. O que no quiere resolverlo. O que simplemente dejó, por ejemplo, dejó para que el que entra sea el que lo resuelve. Y sería mejor ver a una Procuraduría entrándole a los temas de fondo y entrándole pronto. Estos organismos de control, si no entran pronto, pues la verdad es que cumplen con aquella máxima de que justicia retardada no es justicia. Y creo que en ese sentido es algo que es una queja latente a la Procuraduría. Yo creo que van retardados no solamente en la justicia, sino también en el proceso de renovación de esta titularidad, porque entregan la terna a escasos días de que concluya el periodo de Gustavo Rodríguez Junquera. Esto demuestra, pues yo creo que, la falta de interés que tienen a partir de ahí las autoridades estatales en resolver este asunto. Márquez dijo desde el principio que no iba a meterse en este proceso y que entonces le delegaba la responsabilidad al secretario de Gobierno. Pero tampoco aclaran cuál fue el proceso que siguieron para elegir estos tres personajes. No especifican, es más, ni siquiera dan un currículum de estos tres de manera visible. Los currículums que se han hecho públicos ha sido porque personalmente estos aspirantes han buscado los medios, han buscado los reflectores y han buscado entregar los documentos que los acreditan como un candidato posible. E incluso, bueno, hablar un poco, algunos también lo han hecho, de sus proyectos ya en caso de que fueran titulares de esta Procuraduría, pero de los tres que vemos aquí pues no hay ninguna... Con una acotación, no meter las manos al gobernador, o sea, bueno, sacar las manos al gobernador no es dejar que las meta su secretario de Gobierno, ¿no? O sea, es lo mismo. Es que en principio no debería existir esta intervención del Ejecutivo Estatal, ¿no? Porque es un organismo descentralizado, tiene que ser separado y además no se puede ser juez y parte. En principio, la Procuraduría no debería tener una relación estrecha o vinculada como tal con el Gobierno Estatal. Se da de esta manera, es una ley, bueno, una modificación que se hace en 2010, estamos en 2016, ya yo creo que también hay que empezar por eso, no son seis años de diferencia y en un proceso que parecía o que en aquel entonces podía haber sido como signo de avance o de transparencia, pues creo que ahora se queda recortado. No, yo diría que, bueno, perdón Javier, no más rápidamente, ni saca las manos porque mete a Toño Salvador. Y luego es el más deficiente de sus secretarios, del que más queja a todo el mundo, entonces sí me parece un doble desdén por el tema de derechos humanos. Es el único que tiene el tema realmente en sus oficinas. La estructura burocrática que tiene Toño Salvador se supone está hecha para eso, por eso se creó una dirección de derechos humanos. Pero hay una cuestión importante. Y tiene que ver con lo que decía Ramón, todo aquello que signifique en Guanajuato, aminurarle poder público al gobierno estatal, en Guanajuato camina con pasos de elefante. Prácticamente, si el contexto nacional nos habla de un avance constitucional... El paso es de tortuga, ¿no? En todo lo... En todo lo... En toda la materia... Bueno, ojalá es... Tienes razón. Los elefantes son muy contundentes. O al menos... O al menos son muy firmes en el... Al menos tienen esa firmeza la tortuga, no. Y el tema es, todo aquello que tenga que ver con este... El poder avanzar, en armonizar incluso leyes, aunque sean anticonstitucionales las que se tienen en este momento... Claro. Se retardan y se retardan y se retardan. Este es el código civil. Y cuando se trata de que entre una entidad externa para que, de alguna manera, funga como un catalizador, un cierto acelerador de esos procesos, ahí es donde se retraen. Es ahí donde yo creo que quedó a deber Gustavo Rodríguez Junquera. Se cumplió como una especie de oficina burocrática y de la misma manera se está designando. El proceso que estamos viviendo en este momento no es más que la convalidación de lo que ya se hacía de manera informal en el pasado. Porque de igual manera el gobernador, pues, hacía, no, hacía. Incluso se le tomaba como una cortesía política el hecho de que presentara una terna o que presentara una propuesta para que el legislativo la convalidara. Yo creo que al final de cuentas eso que se proponía en su momento, pues ya en este momento es inoperante, vamos, no tiene nada que ver con el contexto nacional. El hecho de que se funja o que se designe a un contrapeso del poder no está operando, no lo vemos así, ni siquiera lo es el legislativo, ni siquiera lo es el judicial, menos lo va a hacer el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Más bien, ese es el gran problema, no hay contrapesos en el poder, ¿no? Y los organismos que se crearon, o sea, cuando pensamos que los contrapesos naturales del Ejecutivo serían, como bien dices, Javier, el legislativo y el judicial, y lo han dejado de ser en toda la, o sea, en la esfera de cualquier entidad federativa o en la esfera federal, se vinieron creando una serie de organismos de tutela de estos derechos, como fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos o las estatales, ¿no? Los institutos de transparencia y cosas por el estilo, y ninguno ha funcionado como contrapesos. Lo puedes llevar al ámbito municipal, las contralorías municipales no son contrapesos. Ni las unidades de acceso. Ni las unidades de acceso. Entonces, este sistema de contrapesos acaba siendo cooptado por el Ejecutivo, o incluso ni siquiera, a veces sin mucho esfuerzo, ¿no? A veces llegan a ser cooptados ellos mismos. Yo nada más remarcaría, lo más peligroso de todo esto es que Guanajuato comienza a ser un símil de estados que hoy están en crisis por esa falta de equilibrio de poderes. Y cito el caso de Veracruz, que ahorita también hace crisis a nivel nacional y relampaguea a nivel nacional como un ejemplo de esa ignominia de cuando el poder no tiene contrapesos. Cuando tienes un poder prácticamente homogéneo, centrado en un solo partido, en la permanencia de un partido. Y Guanajuato comienza a ser así, comienza a tener esos tintes. Digo, ojalá me equivoque. Pero el hecho de no tener ese contrapeso, empezando por una cartera tan esencial como es la entidad de protección a los derechos humanos, yo creo que ya de plano es algo que debemos ya empezar a tomar como un tema. Creo que la estructura fundamental del problema con la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato es que no es un ombudsman para nada. O sea, no es un defensor del pueblo. Es un amortiguador de las quejas o de las quejas que se presentan para cobrárselas lo menos caro posible al poder. Es un defensor del poder hasta ahora. Así han sido todos los procuradores, sin excepción. Todos buscan esta vertiente para justificar su chamba por el lado académico, por el lado de construir un edificio, por el lado de presentar como logros que en un informe pueden llenar libros enteros, pero no una auténtica y comprometida defensa de los ciudadanos. Por ejemplo, ¿quién está viendo lo que está pasando en las vías del tren donde los guardias... Digo, hay una problemática complejísima, pero los guardias del tren disparan a matar sobre estas gentes que se abalanzan a desvalijar los trenes. Y yo no he conocido de ninguno que esté detenido. Por lo menos la Procuraduría no lo ha mandado en sus expeditos boletines de todos los días. Son crímenes, son asesinatos. Ni siquiera son policías, son guardias privadas. ¿Dónde está una Procuraduría de los Derechos Humanos que vaya y vigile que la Procuraduría de Justicia someta a proceso, procese a estas personas? Y muchas situaciones sociales complejas que están ocurriendo donde debería estar el defensor del pueblo atento, no lo vemos. O hasta en casos evidentes como la declaración que hizo el gobernador Miguel Márquez sobre las nalgadas, no hubo pronunciamiento de Derechos Humanos, incluso en la declaración... Estaban ya siendo maletas. Miguel Márquez, pues sí, pero de cualquier manera... Cierto. Si efectivamente debería estar separado la Procuraduría del Ejecutivo Estatal, creo que lo correcto era algún tipo de posicionamiento. Es un posicionamiento, porque además dice, sí, porque dijo, no importa lo que me digan los de Derechos Humanos. Pues no le dijeron nada. Y nadie le dijo nada, o sea, los que empezaron a decirles fue, pues ya los medios nacionales, la opinión pública, la gente, ¿no? Los medios locales. Bueno, nosotros, empezando por nosotros, ¿no? Que ya después de ahí retomaron los nacionales y fue cuando yo creo que empezó a sentir la verdadera presión Miguel Márquez, porque fue un asunto muy comentado, muy criticado. Y muy desafortunado en el momento. También por el momento, ¿no? Lleguen a esta coyuntura y bueno, ahí se demuestra que efectivamente, pues Derechos Humanos brilla por su ausencia, ¿no? No le hace ningún llamado, ni siquiera a través de un boletín, ya ni siquiera refiriéndose hasta de manera ajena. Y yo creo que esto que dice Carmen define cuál es la idea que se tiene en torno a los Derechos Humanos desde el Ejecutivo. A mí no me importa lo que me diga Derechos Humanos. Exactamente. Sí. O sea, yo voy a marcar directrices en torno a lo que yo creo que tiene que ser más allá de lo que me digan estos órganos de control o estos supuestos órganos de control. Entonces, pues ahora sí que... Y de todas maneras no le dicen nada. Y si además no le dicen, pues es peor. Por ejemplo, el argumento para no resolver el caso Cala se me hace, digo, absurdo. Porque si la Procuraduría de Jalisco no me ha enviado los elementos, quiere decir que la Procuraduría de Derechos Humanos se subordina a la Procuraduría de Justicia. Pues fritos estamos, ¿no? Así sea la de Huascalientes o la de Guanajuato. Siempre Gustavo Rodríguez ha dicho, hacemos nuestra propia investigación independiente. Bueno, pues aquí no es el caso. Lo cual me hace pensar es que solo es un pretexto y que en realidad no quiere sacar una resolución que afecte a su amigo, el rector de la Universidad de Guanajuato. Oye, el tema, el ocultamiento de los datos de la tortura que hemos estado publicando, se oculta sistemáticamente en el Poder Judicial y en la Procuraduría de Justicia. Los datos contundentes de algo tan básico, algo tan observado a nivel internacional, en Guanajuato no sucede. No tenemos datos. Hay algunos de la Procuraduría que están identificados como abuso policiaco, otros de alguna manera como detención arbitraria. Bueno, como Procuraduría me parece es de vital importancia que sucede cuando hay una detención arbitraria. O si es un abuso policiaco, pues yo creo que hay grados de abuso. Entonces es una... Conocer la información. Es una suerte de ceguera de taller que tenemos desde hace muchos años, no es un asunto de ayer. Digo, esto se visualiza por los tiempos en los que vivimos, en los que ya hay observaciones directas a nivel internacional de parte del Comisariado de la Organización de las Naciones Unidas sobre lo que está sucediendo en México. Y en Guanajuato es un fenómeno no observado de plano. A mí me sorprende, y esto no es de esta Procuraduría de Derechos Humanos, lo es yo creo que genérico de cualquier Estado, pero bueno, abocándonos a esta, no hay un... Bueno, a lo mejor hay un monitoreo de lo que está pasando en el Estado, de lo que declaran, de lo que hacen funcionarios, pero no hay una intervención en torno de ellos. O sea, a ver, a mí me ha tocado participar en asuntos en donde este monitoreo lo hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cuando ve un caso muy grave lo atrae directamente mucho antes de que reaccione la Procuraduría de Derechos Humanos local. O sea, no tienes a una Procuraduría de Derechos Humanos proactiva. No la hemos tenido desde su origen, creo, ¿no? No fue la excepción estos ocho años de Gustavo y no parece que esa sea la tendencia, ese es el problema, ¿no? O sea, el gobierno no tiene interés, lo decían ustedes al inicio, en verdaderamente tener órganos de control, sino ser un poder absoluto. Y es curioso, a ver, un órgano, un principio de órgano de control pudiera haber sido los partidos de oposición. O sea, ya no estamos en estas hegemonías de partidos. ¿Cuál oposición? Y no lo son, no lo hay. Ese es el problema. Nada más dócil que la oposición, incluso, ¿eh? La hegemonía persiste. Tú citabas el caso de Veracruz. A ver, en el propio Veracruz la oposición parece que fue bastante dócil. Hoy ya lo dijo el perredista que compitió, que quedó en... Bueno, que las andó peleando en el segundo o tercer lugar, ¿no? No recuerdo, son Cuitláhuac. Cuitláhuac. Dijo, a ver, todos los partidos políticos que hoy se quejan de Duarte y le peguen a Duarte le avalaron. Claro. Le aprobaron sus cuentas públicas. Claro, ¿cómo ha sucedido aquí? Yo creo que así ya vamos sin un mecanismo de control y sin una entidad, una sola entidad, que ponga una mano sobre la mesa. Bueno, y prueba de todo lo que estábamos diciendo es la perna. Digo, creo que queda bastante sólido. Creo que José Carlos Guerra va de relleno. Creo que es un hombre respetable. Y trataron de utilizar su nombre para darle un poco de prestigio a esta terna. Legitinal. Veo que no sería uno de los mejores perfiles por edad, porque también yo pienso que necesitamos un ombudsman con energía. No empezamos a descalificar a la gente por la edad, pero para allá vamos. Bueno, pues para allá vamos y no tendremos que andar aspirando a jugar fútbol a los conquistadores. No, pero a ver, yo ahí sí discrepo. No sé la edad de José Carlos, pero es un hombre que se ha mantenido desde la investigación vigente. ¿En los derechos humanos? En temas de derechos humanos. Sí, yo creo que José Carlos, yo tengo un contacto frecuente con él, publicando incluso, acaba de sacar su último libro. Pero autores de libros, Manuel Vidaurri se la pasó publicando, libros de derechos humanos. Pero José Carlos ha sido un analista, su análisis más reciente es sobre todo el tema de convencionalidad de la Constitución. Y es la parte fundamental en el tema de derechos humanos. Pero lo ha escrito sobre los derechos humanos en Guanajuato y su crisis, esta que estamos analizando nosotros. Mira, pudiera estar, a lo mejor su trabajo, que está constriñido al trabajo de la academia. Sí, sí. Quizás sea un cargo que requiera mayor activismo. O sea, mayor. Desgraciadamente en ninguno de los tres tenemos ni una ni la otra. Exacto. O sea, yo al final diría, le hago un reconocimiento a Raimundo Sandoval, que desde el principio cuando le dijimos, ¿vas a participar? Dijo, no. ¿Quieres debatir sobre el tema? Y dijo, pues no me interesa mucho, es una simulación. Va a ser una simulación. Y creo que le está dando la razón al tema. Y si algo le criticaría a José Carlos Guerra es prestarse a esa simulación. Sí. Alegremente. Si entró sabiendo que iba de relleno, pues sí, se habría estado prestando a ello. Yo creo que entró con ganas de participar y creyendo que esté en esto. Hacer valer una participación. Hacer valer una participación. No creo que haya entrado con la idea de ser relleno ni que le hayan hablado, ni que le hayan dicho, entrale para que legitimes esto. No sé si lo hayan hecho... Resulta peor cuando te utilizan para legitimar sin que tú te des cuenta. Hablo de una gran ingenuidad en una materia muy delicada como esta, donde yo creo que hay que pelearle al Estado palmo a palmo esta injerencia y esta simulación. Y pues digo, yo veo a muchos académicos. Tienes el caso de José Mendíbil. Son buenísimos haciendo ponencias y llegan al ayuntamiento y nomás no dan una con casos concretos. Sí, sí. Política, ¿no? El aterrizar esto, el bajarlo a tierra, puede ser muy diferente. Y hay un indicador importantísimo de esto, ¿eh? Y que yo creo que es un indicador que hay que observar cuando llegue el próximo ombudsman. El nivel y el índice de cumplimiento de recomendaciones. Gustavo Rodríguez Junquera, su celebración, llegó hasta la aceptación de las recomendaciones. Todos los gobiernos las aceptan. Pero nadie las cumple. O con una... Ahí hay una... Y el activismo de un Procurador de Derechos Humanos ahí recae. A ver, yo creo que ese es un punto importantísimo para la evaluación de la Procuraduría de Derechos Humanos, ¿eh? O sea, porque yo apostaría, Javier, a que el altísimo porcentaje de aceptación corresponde casi igual a un bajísimo porcentaje de cumplimentación. O sea, vamos, son valores correspondientes. Es un buen trabajo para periodismo de datos. De cumplirla y mantenerla, porque además... Y mantenerla, efectivamente. Eso tendría que darse, ¿no? Sí, aquí en Zona Franca lo señalamos al finalizar el año pasado, prácticamente ya en el último cuatrimestre. Este, un trabajo de Denise Hernández, a la que le mandamos un saludo. Este, porque realmente el nivel era bajísimo. Estamos hablando de un 40, 45 por ciento. Tendríamos que revisar los datos. Pero ahí es donde Gustavo Rodríguez no tuvo más respuestas para ella. Este, ¿por qué? Porque su informe se constiña a eso. Al nivel de aceptación. Ya eso raya en... La aceptación está al 98 por ciento. Ajá. Raya en la complicidad de la violación de derechos fundamentales. Porque el que diga, sí, sí, sí voy a cumplir, y la propia Procuraduría no vigila ese cumplimiento, entonces la propia Procuraduría se vuelve un cómplice del incumplimiento. ¿Sí? O sea, al no acompañar y al no dar seguimiento a estas cosas. Y eso todavía es peor, ¿no? Sí, sí, muy, muy grave. Muy, muy grave. Es una negligencia que raya en la hipocresía. Creo que el tema meritaba extendernos como lo hicimos. Creo que ya nos da tiempo para otros temas. Los dejamos para otra ocasión, ¿les parece? El próximo viernes nos veremos ya con qué pasó en la comisión. Se prevé que el miércoles sesione la Comisión de Derechos Humanos y, digo, los tiempos marcarían que el jueves estarían ya sesionando. El tema es que el 7 termina su gestión Gustavo Rodríguez Junquera. Entonces estamos hablando que el interinato de Juan Sámano, que, por cierto, también fue propuesto como nuevo ombudsman. Sí, se autopropuso, pues, digamos. Se impulsó, vaya. Este... Esté trabajando como interino, como secretario general, como marca la ley, entre martes, miércoles y todavía jueves, si es que no hay una resolución. Todavía viernes. Y vamos a ver si después hay un alargue, pero, digo... Hay un análisis que espero que no tengamos que hacer en esta mesa de qué va a pasar con un Estado que genera tantos migrantes hacia Estados Unidos en el caso de que el martes gane Trump. Yo espero que ese análisis no se requiera porque un personaje como este no gane, pero si gana, creo que vamos... Una de las repercusiones... O uno de los estados en los que repercutiría gravemente es en el Estado de Guanajuato. Así es, tienes razón. Las elecciones en Estados Unidos es el otro tema para la próxima semana. Bueno, pero por pronto aquí lo dejamos. Yo les agradezco mucho que nos hayan seguido. Estábamos transmitiendo, además de hacerlo por los canales habituales, que es YouTube, que es la página de Zona Franca, y bueno, desde luego con la retransmisión que hacen nuestros amigos de TV Guanajuato y también Dependencia en Dolores Hidalgo, San Miguel Leyenda y Guanajuato Capital. Ahora también por Facebook Live. Esto lo continuaremos la próxima semana. Aquí los esperamos el próximo lunes en punto de las 13 horas. Le agradezco mucho a Ramón Isaguirre, Carmen Martínez y Javier Bravo su participación en la mesa, como siempre. Yo soy Arronlo Cuellar y no me queda sino desearles muy buenas tardes y muy buen fin de semana.